Hola que tal, mi nombre es Rogelio Guadalupe Tamaez, mi matrícula es UVNL024466 En este video voy a hacer una conclusión general sobre la investigación que se realizó, la importancia de la probabilidad, bueno pues yo lo que entendí en esto de la investigación de la importancia de la posibilidad es algo que hacemos diariamente en nuestra vida laboral y personal, para mi es mas que nada tomar decisiones sabiendo y pensando en los riesgos se puedan pasar, este, pues si como por ejemplo, al elaborar un trabajo como yo soy soldador, este, si yo se que hay gas en la tubería y voy a soldar, pues tengo que pensar en los pro y en los contra, osea, al momento de soldar tengo que checar que no tenga la tubería fugas, que no tenga gas primeramente y después que cheque eso y pense en lo que puede pasar y hacer, ya hacer, realizar el trabajo, mas que todo, pienso yo que es eso, tomar decisiones pensando en lo que puede o no puede pasar, bueno eso es todo, lo que yo entendí, espero que esté bien, saludos al tutor y a todos sus compañeros, gracias. 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 Gracias.